Primera condena en España por difundir un vídeo falso a través de las redes sociales. El acusado, un guardia civil en activo, publicó un vídeo grabado en China y dijo que se trataba de una agresión sexual en Caret de Mar que habían cometido menores no acompañados. Ahora ha aceptado una condena a 15 meses de prisión y 5 de inhabilitación por un delito de odio contra los niños marroquíes. El ingreso en prisión queda suspendido con la condición de que no cree ningún otro perfil en ninguna red social con contenidos discriminatorios.